Hola, buenas. Yo soy Eli y en este canal vais a encontrar todos los que sois nuevos y nuevas muchos calendarios de Adviento y muchas cajas de suscripción internacionales. Hay españolas, alemanas, inglesas, italianas, todas, bueno, todas las que encuentro. Y muchísimos calendarios de Adviento. Hoy os traigo el calendario de Adviento de ASOS que me ha llegado hoy. Y me ha llegado así. Lo primero agradecer a ASOS que se molesten en la caja, meterla en una bolsa de plástico y luego mandarla a correos. De esa manera hoy me ha tocado ir a correos a buscarlo porque ayer cuando yo vino el cartel yo no estaba en casa. Y de esa manera he podido traerla sin ningún problema y no tener que comprar una bolsita. Así que muy bien, vamos a abrirlo. Me parece un detalle, una tontería como otra cualquiera, pero que te hace la vida más fácil. Y oye, ¿qué más les da? ¿Meterla en una bolsa negra colasa o en una negra sin asa? Bueno, bueno, en esta, vaya. Bueno, ya está aquí. Y en la caja, mirad, a ver, así. Y por este lado vienen los productos. Y vamos a ver. A ver, ¿por dónde se abre? Vino un poco rota, pero bueno, no importa. A ver, ¿dónde se abre? ¿Dónde se abre? Que me mata la ansiedad. Aquí. Bueno, ya sabéis que el calendario este se ha agotado, pero yo creo, pero esto es una perfección mía, que lo volverán a poner a la venta, porque se ha vendido muy rápido. Entonces yo creo eso, creo y tengo esperanza en que le ocurra eso, ¿vale? A ver si hay suerte, porque es un calendario. Este es el grande, tiene tres, tiene tres calendarios. Tiene este, que es el de mujer de veinticinco días, luego tiene el de mujer de doce días y luego tiene uno de hombre de doce días también. Aquí vienen un par de trocitos del metacrilato rotos, como para empezar, mirad. ¿Veis aquí? Roto y aquí la otra punta también está rota. Que la tengo aquí. A ver, pues esto no empieza bien. Bien, no empieza bien. Bien, vamos a ver cómo se abre esta caja. Ajá, de tirar, esta es de tirar, ¿veis? Así. La caja es de metacrilato, muy práctica para luego meter todas nuestras cosas, mismamente todo lo que viene aquí. Es un calendario de dos pisos, como podéis ver, que hay cajitas arriba y abajo. Y vamos con el piso uno. ¿Dónde lo puedo colocar esto para que podáis ver cómo lo abro? A ver, me he traído también el cuaderno con las notas de los productos que vienen, para poderos explicar cada número y eso, un poco lo que es, aparte de lo que pone. Bien, el número uno. Sí, tengo que intentar. Esto de los calendarios es una maravilla, ¿qué os voy a decir? Me imagino que os pasará lo mismo cuando recibáis los vuestros o el vuestro este año, os va a pasar lo mismo, porque esto es una bomba. Bien, de bareminerals, empezamos en el número 1, viene de bareminerals un serum anti-edad, a ver, así, que son 15 mililitros y de este serum nos dice que es un serum anti-edad que fortalece y regenera la piel madura, renueva y fortifica, que refuerza la vitalidad de la piel, regenera e hidrata la piel, renueva la juventud y fortifica la elasticidad. Bien, primer productito, este serum tiene un precio, la tontería del serum este de bareminerals, os digo, de, 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 a ver, que tengo aquí, a ver, no, tiene un precio de, no, 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 perdón, el serum estero nos dice eso, que yo me he confundido ya, donde está bareminerals, aquí, este nos dice que, bueno, lo que os he dicho, si eso está bien, son 7,5 mililitros y tiene un precio de 13 euros, que es que me he dado cuenta que los números no vienen como yo los tenía apuntados, perdón, el número 2, donde está, aquí abajo, a ver, que os enseño, aquí abajo, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí, bien, el número 2, que es nuestra amiga, nuestra amiga Emma Hardy, nuestra amiga Emma Hardy, nos viene aquí un, 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 una máscara purificante, eso, me parece que os he dicho antes que todos los productos son tamaño original, pero no, como veis hay tamaño, muestra grande, o sea, muestra de viaje, ¿vale?, tamaño viaje, son 15 mililitros y este de la Emma, de nuestra amiga Emma, nos dice que es una máscara rosa desintoxificante, tiene un precio de 15 euros, esta máscara, tiene un precio de, tete, 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 ¿dónde está?, aquí, de 15 euros y son 15 mililitros y nos dice que purifica, esfolia, minimiza los poros y reduce las arrugas. El número 3, vamos a ver, tiqui, 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 ¿qué contenta estoy? Qué guay. A ver, esto es grande. Ah, a mirar del Dr. Hart. Una máscara guay de tigre. La máscara es ideal para las pieles sensibles. Y a ver en español, que me parece que estará en español y todo. Pues si está, si está. Ah, sí, aquí. Si capar mascarilla calmante con hierba de tigre, que es la mascarilla, es una mascarilla que sirve para calmar la piel sensible. Muy bien. Y esta tiene un precio de... ¿Dónde la tengo? Un precio de 6,45. Número 4, aquí arribita. Esta es una fiesta. Estos en los calendarios es una fiesta. Un regalo todo el día. Todos los días regalitos. Aquí la crema de Clinique, la de 72 horas, que esta es una crema que a mí me gusta mucho, que la tengo aquí al lado repe, porque vino en la caja de ASOS de este mes también, la mismita, ¿veis? Así que muy contenta, porque esta es una crema que a mí me gusta mogollón. Es una crema que se absorbe, es tipo gel, se absorbe muy bien, es hidratante y es una gozada. Y nos dice, son, es la Clinique de 72 horas, y nos dice, que tiene un precio de los 15 mililitros de 12 euros, y nos dice que da una hidratación duradera que contiene aloe y ácido hialurónico, ácido hialurónico y cafeína. Vamos a poner el número 5. Está aquí abajo. Ah, es que el cajón tiene, está como separado también por el medio. Ah, guay. Mira, eso me parece muy bien. A ver, voy a dar esto así. O sea, tiene aparte otra separación más por el medio, para poder meter los productos en dos sitios, que no se te haga tanto cajón desastre. Y en el número 5, bien, el limpiador para la cara, de la marca First and Beauty, que es una marca que ya os he dicho que a mí me gusta mucho para pieles jóvenes. Me parece una marca muy buena. Estará sellado, sí, está sellado por dentro. Y es una marca que es muy buena. Para pieles jóvenes yo la recomiendo mogollón. Muy buena. Sí. Este tiene un precio. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que no lo encuentro. No lo encuentro. Tantos datos, datos, datos. Datos. A ver. No, esto no es. Aquí. Tiene un precio de 10,26 y son 56,7 gramos. Y nos dice que es un limpiador impregnado de una poderosa mezcla de antioxidantes. Bien. O sea, el número 5. Ahora vamos a buscar el 6. Mira, y esto es práctico. Esto que de que venga en dos pisos es muy práctico, porque así no te vuelves tan loco buscando los números, tanto cuando lo abres al día como cuando vas a hacer un unboxing, como estoy haciendo yo, porque si no es bastante complicado. Ah, mirad. Esta caja viene con las mismas caras que venía la caja de este mes de Look Fantastic. Hoy de ASOS. Sí. Estoy mirando a ver si eran todos los diseños o así, pero no. Un rollito de cuarzo. Muy chiquitín, me he de decir. De la marca Secure Sister. Y es muy chiquitín, mirad. Es casi como el que venden en otros doble. El que vino en Look Fantastic, por ejemplo, que era doble. Parece el pequeñito. El del tamaño para debajo de los ojos. Muy bien. El que la caja, desde luego, en una vez más pequeña hubiera cabido. Y que ahí no se hubieran metido un bote grande de lo que sea. El 7. De la marca Living Prof. El Perfect High Dive. Que es un 5 en 1. Un tratamiento de... A ver, este es un tratamiento, os lo digo. Que también lo tengo apuntado. Donde lo tengo, donde lo tengo. Que bien, este es un... Alas, empiezan a cargar las cajas ya. Aquí, tiene un precio de 11,45. Ay, al final no he mirado los miligramos que vienen, porque yo no lo tenía claro. A ver, son cuántos miligramos, no mililitros. Son 30 mililitros. Y el tamaño de 60 tiene un precio de 11,45. O sea, que este vale 5,70 euros o así, ¿vale? Ese tamaño. Bien. Y nos dice que aporta fuerza y brillo al cabello. Y que te da un cabello saludable al momento. El número 8, que lo tengo aquí. Din, 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 din. Vamos a ver. A ver, yo me gustaría que tuvierais en vuestra casa, todas y todos, uno igual, para poderlo abrir a la vez. Claro, pero no siempre la vida es como uno quiere. Yo que sé. Bien, ahora, esta máscara de Doctor Botánica... No, de Origins, perdonad. De Origins, que es el tamaño original. Y son 75 mililitros. Y es la máscara de carbón activo. Máscara no, una máscara limpiadora, sí. Bien, y es la de carbón activo. Y os cuento. Son 30 mililitros. ¿Eh? Ueh. Sí, él... No, 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 no. No, 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 no. Son 30 mililitros, son 75 mililitros. Y tiene un precio de 12,99. No, ese está mal. Esto os lo pongo en edición el precio que tiene, ¿vale? Muy bien. Pero muy bien, muy bien el tamaño completo. Y nos dice que es una máscara que da un aspecto brillante y suave a la piel. Que contiene lecitina para disolver las impurezas. Siguiente producto, el 9. Aquí está. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo vais viendo? Ah, y el Pilobo Spray. El de almohadas, el de spray este para almohadas, pero con el otro aroma. Huele también a menta. O sea, menta huele también a romero. Pero tiene otro olor, no es tan fuerte como el que utilizo yo. Y este es el de... 10 mililitros. Y este os cuento lo que nos dicen de este. A ver. Son los 15 mililitros. Los 15 mililitros valen 13 euros. O sea, y estos son 10. O sea, que vamos a ponerle 9 euros. Rebeuritos, el Pilobo Spray. Y nos dice que lleva Glanglan y Pachuli. Siguiente. A ver. Ajá. De la marca Nipanfav. Nip Plus Fav. El iluminador. Que es un tónico iluminador con vitamina C. Son 100 mililitros. Yo soy muy lista con tapón, lo quiero oler. Y huele muy agradable, he de decir. Y este... Tiene un precio de 27,99 los 100 mililitros. Que ya está bien. Y nos dice que refresca e ilumina la piel. Que contiene ácido láctico. Y contiene ácido láctico que elimina las células muertas. Siguiente. El 11. A ver. Ah, de la marca Marvis. La pastita de dientes. Que remono el bote. La verdad que es una monada. 10 mililitros de pasta de dientes. Y esta nada. 1,30 euros. Y nos dice que es de menta fresca, vigorizante. Vigorizante y que elimina la placa bacteriana. Vamos a por el número 13. Que está aquí. A ver, si lo veis. Veis lo práctico que es. Como viene dos pisos. Pues no es tan difícil de encontrar. Eso me parece a mí muy bien. Para mí me resulta muy práctico. La verdad. Mirad. Mirad. Ah, ja, ja. El Emis. No la voy a abrir. Porque ya últimamente de esta crema además hemos hablado mucho. Es la de 30 mililitros. Y es la crema de colágeno. De colágeno marino. Y es una crema que yo la recomiendo del todo. Es una maravilla. Como funciona. Como se absorbe. Como te deja la piel de brillante y de bien. Hoy la llevo echada. Luego estoy maquillada por encima. Pero la llevo por debajo. Bien. Y esta tiene un precio. Os cuento. Donde la tengo. Donde la tengo. Que bien. Que bien. Este producto por ejemplo. Ya solo con ese. Pues es que casi merece la pena la caja entera. Porque es una maravilla esa crema. Eh, eh. Donde la tengo. Si la encontrara. Eso sí que sería la maravilla. La gran maravilla sería. Mmm, mmm. Os lo digo de verdad. A ver. Aquí. Tiene un precio esa crema. Los 30 mililitros. Lo que os digo. Que es que ya con esa crema ya está hecho. De 65 euros. Y es una crema. Es que yo os la recomiendo del todo. A ver. El número 13. Mmm, mmm. Ay no. Que he abierto el número 13. ¿No? Sí. Me falta el 12. Perdonad. Perdón. Aquí. Uno grande. Están chulas las cajas. Eh. Ah, mirad. Este. Un tratamiento de reparación para el cabello. Un tratamiento diario. De reparación del cabello. Son 100 mililitros. Es de Aveda. Y de este nos cuenta que tiene un precio de 28 euros y es un tratamiento sin enjuague que repara y protege el cabello. Así que muy bien. El número 14. Que lo tengo aquí. A ver. No quiero romper ninguna caja. Ajá. Que no quiero romper ninguna. Jolines. A ver si te quieres enterar. A ver. Ahora. Ahí. El 14. Dos botecitos. Ah. Dos botecitos de Wood Genes. De esta marca. Bien. Y estos son. El de vitamina C. Dos serums son de vitamina C. Y el de ácido. De ácido glicólico. Son. A ver. Mmm. Mmm. Uno. Este tiene un precio de 16 euros. Este tamaño. Y este tiene un precio de 11,50. Y nos dice. Del. Del blanco. Nos dice. Que. Que. Mmm. Mmm. Nos dice. Que usada regularmente. Fortifica la barrera de la piel. Y combate las imperfecciones. Y este. Digo yo. Que es muy bueno. Porque yo lo he probado. Y es un producto muy bueno. Ya luego. Este otro. Que es el de vitamina C. Nos dice. Que es un serum iluminador. Con vitamina C. Estable. Sin. Sin. Eh. Que no tiene el serum vitamina C. Estable. No tiene problemas de oxidación. Y. Y te da mucho brillo. E igual al tono. Pues muy bien. Que en un día vengan dos cositas. Eso está muy bien. Siempre. Aquí sí. Eso está muy bien. Doble sorpresa. El. Número 15. ¡Chin, chin, 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 chin! Que me entra aquí. ¡Suscribirse! Que por qué hacer es que suscribir. Porque mirad. Cajitas. Calendarios. Regalitos. Ofertones. Aquí lo tenemos todo. Niña. Y si os suscribís. Y le dais a la campanita. Os enteráis de todo. Y luego ya comentar. Darle al like. Todo, todo, todo. Y así. Cuanto más compartáis. Más gente se puede suscribir. Y así. Más gente se entera de estos chollazos. Porque esto es un chollazo. Bien. Bien. Seguimos. De la marca Pau Pau Pau. Este es un brillo para los labios. Y para... O sea, es un brillo para los labios. Y hace también de colorete. Os cuento lo que tengo yo escrito. Ay, qué contenta. Esto es una maravilla. Esto es un chollo. Este es de los mejores calendarios que hay este año, yo creo. Bueno, calidad-precio me parece muy bueno. El año pasado también fue muy bueno, eh. De decir. Bien. Y de este es el Dr. Pau Pau Ultimate Red Balm. Contiene 25 mililitros. Tiene un precio de 6,95. Y nos dice que es un bálsamo como el original. Que es el de bote amarillo. Pero que contiene tinte. Siguiente producto. El 16. Que está aquí. A ver si lo veis. Aquí. A ver si lo consigo sacar. Quiero yo sacarlo, eh. Pues lo que os digo. Este está muy bien, este calendario. Oh, este es uno de mis productos que me encanta. 10 mililitros del Siseido. Del Serum de Siseido. Del Power Infusing Concentrate. Este es una maravilla de producto. Este os recomiendo a todos y a todas que lo probéis alguna vez en vuestra vida. En cuanto tengáis oportunidad. Este es una verdadera maravilla. Es como si le diera a la piel, cada parte de la piel, lo recomiendo, pero así. Este tiene un precio de los 10 mililitros de 32 euros. Ni más ni más ni menos. Y nos dice que es un ser una antiedad que fortalece y regenera la piel madura. Pero es que es como si le diera cada trozo de piel lo que pide. Está muy bien, muy bien, muy bien. El siguiente producto, ¿dónde está el 15? ¿Puede ser? No, el 16 será ya. No, tampoco. El 16 será el 17. A ver, niña, el 17. Tenemos el 19 y el 17 está aquí. Este no pesa nada, mía. Y que lleva, y que lleva, y que lleva a de Too Faced una máscara, un tamaño viaje de la máscara Voluptuos Volumen. Ahí veis cómo es el cepillito. Y ya sabéis, Too Faced. Pues Too Faced siempre muy bien. Too Faced. Los productos, a mí me encantan los packaging. Mirad el packaging. Me encantan los packaging de esta marca. Siempre. Tiene packaging muy bonitos. Mirad qué monada. Qué elegancia la de Francia. ¿Habéis visto? Muy mono. Muy cuqui. Muy bien. Y es una máscara para dar volumen. A ver, la tengo aquí. La Better Tan Sex Máscara. La mini de 4,8 gramos. Tiene un precio de 12,99 y nos dice que aporta largura y volumen. Y que contiene colágeno y acacia. Siguiente producto, el LL18. Está aquí abajo. Titi, titi, titi. Aquí está. De Beka. De la marca Beka. Un primer de 15 mililitros. Y nos... Es el Backing... Backlight Primer Filter. Son 15 mililitros. Tiene un precio de 14 euros. Y nos dice que difumina las imperfecciones. Y que ilumina el rostro desde dentro. Que es para utilizarlo, claro. Está para debajo del maquillaje. Bien. El 19, para no perderme, aquí arriba. Y tiene 25 cajitas. ¿No? 24. Yo pensaba que 25, pero no, no. Espérate. 3, 20... Sí. 24 cajitas. Yo tenía apuntados 25, pero ¿por qué? Porque yo había puesto... El... 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 Esta que tengo yo apuntada. Aquí. El Spectrum Makeup Brust. Mirad, qué bonita. Está muy bien. Me gusta. Pero es que las brochas a mí me gustan todas, ¿eh? Bueno, las más que otras. Pero sí, me parecen como un juguete más bueno, más entretenido. Bien, la 19. Ahora vamos a por la 20. De la marca Laura Mercier, nuestra amiga Laura. El Pure Canvas Primer. El... El... Blurring... El Blurring Floatant. Muy bien. Son 25 mililitros. No lo voy a abrir. Porque como vosotros podéis comprobar, no necesito abrir cosas. No. No. Son 25 mililitros y tienen un precio... Tienen un precio de 16 euros. Y nos dice que contiene té verde con antioxidantes. El siguiente producto, el 21. Ufff... A ver... No te hagas de rogar. El 21 de la marca Indez. Indez. El Incircadien. El Incircadien. Es una máscara de noche. Tiene un tamaño de 50 mililitros. Y de esta nos dice que tiene un precio de 28,45 euros. Y nos dice que te proporciona una piel brillante e hidratada al despertar. Al despertar. Y que te mantiene la piel hidratada durante 72 horas. Siguiente producto, el 22. A ver, a ver, a ver... Ah, unas pestañas postizas, Mari. Del modelo Enchanted. Y está muy bien porque viene la pinza para ponértelas, que eso no sabía yo. Y el pegamento. Ese ahí arriba, la pinza. Esta me parece muy bien. O sea, ya solo ese detalle... Una bomba. Nos dice que es una edición limitada y son muy bonitas, eh. Mirad qué bonitas son. Dan el pego, yo creo, estas. Sí. Muy bien. Y estas tienen un precio de... Las de yure, 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 yure. Aquí. De 5,95. Pero ya os digo, solo por llevar la pinza para ponértelas. Y el pegamento. Ya me parece que están bien. Sí. A ver, ahí. ¡Qué torpe soy! Siguiente producto. Ya estamos acabando, majas y majos. El número 23. Y tenemos, desde Ordinary, la cafeína solución. El tamaño original, que se nota como muy densita. Sí. Y esta es... ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Aquí, desde Ordinary, la cafeína solución al 5% más EGRCC. Son 30 mililitros, un precio de 6,70. Y nos dice que reduce la hinchazón e ilumina la zona de los ojos. Muy bien. Y por último, pero no era así importante... ¡Bah! El 24. A ver, para el día nochebuena. A ver, el día nochebuena, qué regalazo. Porque esto, caro. Debería de ser el mejor paquete. Pero yo creo que no va a serlo. Porque... Bueno, es que claro, ¿cuál es? ¿Qué es lo mejor? Pues es que es muy relativo. Lo que a mí me gusta a ti, no. Entonces, caro. Lo que a ti te viene bien, a mí me sobra. ¿Ves qué es? ¡Oh, no, no! Mac. Mac. Mac, mac, mac. Buena marca. Conocida más que de sobra. Ahí en cámara, ¿lo veis? Es el tono. 6, 4, 6. Marrakech. Ya os voy a poner el tono ahí para que lo veáis. Porque no lo voy a abrir tampoco. Y este nos dice que tiene un precio de 19,95. Así que eso es lo que hay. Mirad luego, una vez abierto, cómo se queda el calendario. Lo veis, es una caja doble. Dos espacios. Para meter todas nuestras cositas. Todas las cositas que vamos almacenando. Aquí nos cabe todo, niña. Todo. Pues nada, chicas y chicos. Espero que os haya gustado mucho este calendario. Que os haya gustado mucho los productos. A mí me han gustado, la verdad. Pero no esperaba menos, ¿eh? No esperaba menos porque ya os hice el spoiler de este calendario de lo que iba a venir. Y es una bomba. Yo creo que es de los mejores calendarios que hay, ¿vale? Un besazo muy gordo. Estaros muy bien y hasta la próxima. ¡Aguri! ¡Chau!